La presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Flora Ñorbe Ocampo, entregó al titular de la Auditoría General del Estado, el maestro Alfonso Damián Peralta, el informe financiero correspondiente al segundo semestre de julio-diciembre del 2016 y la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. La legisladora local reconoció que uno de los objetivos que se han marcado en el Poder Legislativo es la rendición de cuentas y por ello se presentaban a dar cumplimiento a la ley sobre la materia. A usted, maestro, por recibirnos aquí. Como siempre, estamos acompañándonos también del licenciado Joel Eugenio, administrador del Congreso, de la contadora María Elena Sánchez, su administradora. Y bueno, pues uno de los objetivos que siempre hemos marcado ahí en el Congreso es la rendición de cuentas y sobre todo en dar el cumplimiento a este punto importante, pues es que el día de hoy estamos presentándonos para rendir el informe financiero correspondiente al segundo semestre de julio-diciembre del 2016 y asimismo la cuenta pública correspondiente en el ejercicio fiscal 2016. Y pues en espera de su revisión y de los comentarios que pudieran hacer para nosotros estar abocándonos a algunas de las situaciones pendientes que pudiéramos tener en cuanto a esta información que el día de hoy entera. Agradeció al Auditor General del Estado, al maestro Alfonso Damián Peralta, su disposición para recibir la documentación y a nombre del Congreso local esperarán la revisión correspondiente, así como los comentarios que se pudieran hacer para abocarse a las situaciones pendientes en cuanto a la información. Acompañaron a la diputada Flora Ñorlo Campo, Joel Eugenio Flores y María Elena Sánchez Hernández, secretario y subsecretaria de Servicios Financieros y Administrativos respectivamente del Honorable Congreso de Guerrero.